He nacido en la ciudad del otoño y los castaños Donde la gente que se quiere no para de hacerse daño Que no respete a esos rappers no es extraño El mejor de España se murió de cáncer hace más de un año Y no llegaba ni al millón de repros, por eso te lo cuento Porque de ciertas cosas no se debe morir el recuerdo Aunque se transforma cada vez que pienso en ello Piensa en ello para recordarte que no somos tan perfectos Nos caemos, nos levantamos, pero no aprendemos Vivimos menos de lo que contamos, contamos menos de lo que tememos Pues tememos que nos den de lado si no somos lo que parecemos Tiene un bote sin fondo solo con mi malestar Solo vivo en donde cubren, el resto ya no sé estar El mundo dijo vete en una cote teatral No hay barrotes que derroten a las ganas de volar Arde Notre Dame, el fuego lame sus arcos Recuerda Normandía, el día del desembarco Este mundo es muy pequeño, incluso pasando el charco Así que al final tus problemas no son para tanto Muy bonita tu music, pero que me cuente algo Estaré admirando un cuadro solamente por el marco Manejáis el barco cuando la brisa calienta Ahora hacerlo sin las velas y en mitad de la tormenta De eh, de eh, de tumba destruyendo Get up on my life Just fine live in the limpia We're going We're going